Bueno, con nosotros nos acompaña Nicola Cruz, mi nombre, bueno yo les ayudaré a moderar, soy Darío Granja, director de un portal de música independiente llamado Plan Arteria y qué tal si cada uno nos ayuda presentándose. Hola, yo soy Hugo Burgos, soy decano del Colegio de Comunicación y Artes de la San Francisco, de la Universidad San Francisco de Quito, pero soy fundador de Radio Cocoa, también un portal para promocionar música independiente ecuatoriana y también internacional. Buenas tardes con todos, yo soy Pierluigi Barberis, soy profesor de producción musical y sonido del Instituto de Música Contemporánea de la Universidad de San Francisco y bueno, también soy productor musical y soy ingeniero de sonido. Yo me llamo Gabriel Montúfar, soy productor de música electrónica, también soy parte de la Universidad de San Francisco. Hola, soy Andrés Dalmastro de Miami, Florida, tengo una productora, hacemos video, música, sitios web y también ayudamos a compañías pequeñas a empezar y que surjan en el mercado en distintas industrias, le preparamos todos los planes de negocio y hacemos las partes financieras en lo que es la industria de entretenimiento. También soy compositor de música y productor. Nicolás Cruz, músico, productor y hago diseño de sonido también independiente. Bueno, para empezar me gustaría empezar con Hugo y que nos comente acerca de quizás cuáles son los límites o los problemas que tiene la circulación de la música en el Ecuador como para poner en contexto a este tema si se debe o no liberar y si esto vendría a beneficiar a la industria. Para ir directo al grano, el dilema es el siguiente, liberar la música de una manera digital implica matar al intermediario, que sería la disquera, ese es como el ideal. Al hacer eso, ¿qué se logra? Control creativo, que los réditos lleguen directamente a los artistas, a las bandas y tener un contacto más directo con las audiencias. Entonces, eso suena interesante, hay muchas vías de salida. Leí en una reciente estadística de Bandcamp, que es este sitio para que las bandas puedan subir su música y que la gente pague. La gente está pagando, 53% de los usuarios de Bandcamp son fuera de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el rollo fundamental que yo veo aquí? Si es que tenemos, si la gente, la gente que vaya a hacerse cargo ahora de manejar la promoción y distribución de lo que hacen las bandas. Porque si seguimos dentro de una nota independiente de hazlo tú mismo, de do it yourself, ¿verdad? Perfecto. La banda toma control. Ha habido una profesionalización muy importante en la música ecuatoriana a un nivel creativo, de performance, de producción. Pero el gran vacío que tenemos es el vacío de gestión y de producción. Entonces, sí, qué bueno salir online, puedes distribuir tu música por un montón de lugares, pero el rollo final es quién lo va a hacer y quién lo va a hacer bien. Ese es justamente el vacío que tenemos en este instante con la música ecuatoriana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si las bandas disparan por aquí, por allá, los fans siguen, pero no es una cuestión concentrada, unificada. Y menos aún, visto con un modelo de que yo a lo menos diría, si subo la música es para hacer que me lleguen ingresos. Hay una parte de amor al arte, una parte de promocionarse y exponerse, y eso está muy bien, pero el paso final para cerrar justamente ese vínculo y que esto funcione y sea un modo de vida, está ausente. Entonces, en mi contexto, no hay un problema de tecnología, no hay un problema de conectividad, hay una ausencia justamente de tener aquí lo que sería ya un tipo de management, que a la final del día le ofrece una compañía que se dedique a eso o una disquera independiente. Entonces, ese es mi panorama resumiendo súper rápido. De hecho, me parece interesante y creo que tal vez por ahí podrían comentarnos cuál es la dinámica, porque por un lado es muy diferente manejar a un artista emergente que la dinámica que maneja ya un artista que tiene muchísimos más followers, que tiene que responder a un mercado mundial, que probablemente es mucho más difícil para él controlar la estrategia con la cual se va a presentar el mundo. ¿Qué opinan por ahí? Bueno, primero hay que decidir si uno quiere generar dinero o no. Si va a querer generar dinero, entonces hay que tratar el conjunto o la carrera de solista como un negocio. Entonces, de regalar música hay que verlo como una cosa promocional. Obviamente uno no va a dar el disco entero porque es mucho trabajo y mucho dinero. Yo soy del creer que hay que regalar la mejor canción que uno tiene. ¿Por qué? Porque va a representar al conjunto de la mejor manera. Va a hacer que los fans se sientan como que, wow, este me regaló algo, me respeta, le estás como dando las gracias por ser fan. Obviamente se necesita alguien que esté manejando eso y si uno entra en un sitio como Reverb Nation o Bandcamp, hay que ser continuo con eso. Si va a meter una canción, bueno, manejar eso para siempre. No dejarlo abandonado porque si no los fans uno los pierde. Pero la realidad es que hoy en día se genera dinero con shows. Entonces, la música es de verdad un producto que se vende después que alguien ve un show. O si uno hace una campaña muy buena digital, ahí sí puede resultar en que uno venda bastante canciones. Pero lo que estoy viendo en las canciones que estoy componiendo hasta yo mismo, para conjuntos grandes no se está vendiendo mucho. Entonces, estoy componiendo más y esperando que esas canciones terminen la radio para que generen dinero porque al final van a regalar esos temas en muchos casos. Me gustaría que, bueno, tanto Nicola, Pierre y Gabriel nos comenten un poco su experiencia como músicos locales. Sé que también han hallado un gran aliado en el Internet para poder difundir los trabajos que realizan. Entonces, ¿cómo ha sido esta nueva dinámica de encontrar en el Internet un espacio para sacar su voz adelante, ya que muchas veces los medios tradicionales no daban esa oportunidad? Creo que, como tú dices, el Internet es un buen aliado para promoción, promoción digital, llegar a diferentes medios, llegar a otros alcances. Pero, sin duda, también se necesita esa otra parte física de la presentación, de los conciertos en vivo y toda la cuestión. Como dice Andrés, eso es lo que realmente genera. En mi caso personal es eso. Sí, lo que realmente genera es presentarse en vivo justamente y usar el Internet como un aliado. Muchas veces nos guiamos por estadísticas en el Internet, sean de followers o de likes o de lo que sea. Pero yo, la verdad, no les creo mucho. Yo creo que muchas veces pueden ser falsos de esos. Tal vez un porcentaje sí, pero existe un margen de error ahí también bien alto. Entonces, no te puedes fiar mucho del alcance que está teniendo tu música, sí, por el número de followers o de likes o lo que sea. Yo, bueno, de mi experiencia personal, he hecho algunos tracks de música electrónica, están en tiendas y las ventas son mínimas. O sea, no, a no ser que estés arriba. O sea, la mayoría de las ventas son representadas por los mayores artistas, ¿no? Que son respaldados por compañías grandes, que tienen disqueras, que gastan en promoción. Depende mucho, yo creo, de qué tan serio uno también es en su proyecto. Porque por mí, muchas de mis cosas yo regalaría. Que ahorita yo siento que sigo en un punto donde quiero que la gente escuche lo mío y lo que ganaría si es que pagan no justifica lo que ganaría si es que solo tienen. Y escuchan lo que hago, ¿no? Entonces, puede variar, ¿no? Yo creo que es variante, ¿no? Pero hay de todo un poco. Bueno, yo también un poco desde la perspectiva, un poco más desde la pista del productor o tal vez desde un ingeniero de sonido que básicamente de lo que vive es de esto de la música. En la parte de producción, por ejemplo, en los productos que yo he tratado de manejar o en las producciones en las que yo he tenido. Como dijo Andrés, o sea, también uno tiene que saber hasta qué punto uno puede dar las cosas gratis o regalar, por ejemplo, el mejor tema que uno tenga. Pero también uno tiene que entender que esto es la forma de vida del músico, la forma de vida del productor. Y eso también tiene que generar un rédito. Y como que las cosas tienen que ser equilibradas, ¿no? Entonces, es bueno esto de la publicidad, de la promoción, de lanzar un tema para atraer a la gente, lanzar a las radios los temas, generar estos conciertos que básicamente acá como decían en el Ecuador es lo que más genera ingresos para los músicos, para los productores y cosas así. Entonces, sí, básicamente yo creo que tiene que haber un equilibrio. Esto de la publicidad es bueno para atraer a la gente, pero también hay que pensar en la vida de la música, en la vida del músico y del productor. Bueno, yo solo quisiera acotar una cuestión que es bien interesante y sabía que estoy de acuerdo que… pero las cifras indican lo siguiente en cuanto a que sí se vive de los conciertos, pero si eres grande, si eres pequeño y si no hay lugares para tocar como los hay en Quito, en Guayaquil, entonces, ¿de qué mismo estás viviendo? Entonces, yo creo que estamos hablando y que tú lo planteas muy bien, bueno, ¿dónde te ubicas, no? Es decir, ¿esto es en serio o estoy en un plano de, miren, me estoy abriendo y promociono, ¿no? Y creo que justamente por eso yo cuando oí la pregunta, lo primero que me puse a pensar era, ¿para qué? O sea, hay que distribuir la música y la pregunta es realmente, ¿para qué? O sea, promocionar, difundir y que te vean perfecto. Pero al mismo tiempo, si es que esto lo vas a manejar como negocio, es decir, en un sentido de industria, entonces ahí empezamos a generar ciertos vacíos. Entonces, creo que hay una concordancia en todo este sentido, pero creo que la situación contemporánea es complicada. Solo un dato más, algo que es bien interesante es que cuando empiezan a soltar su música y se disemina en distintos portales, no queda un registro. Les invito a buscar bandas ecuatorianas de hace 10 años, no tan lejos, 10 años nomás, encuentren algo, ¿ya? Y estamos justo en la transición de Siri a cosas más digitales, ¿ok? Entonces, este año cerraron Sudacaya y Bjorn Borg. Les invito de aquí a 10 años para ver dónde encuentran esa música, porque no está alojada, sí, en un ámbito que justamente les dé hasta para poder sacar réditos de catálogos y de cosas por el estilo. Entonces, si yo propongo algo, es la generación de disqueras independientes. Y hay muchos casos por el mundo que las sigo y que son muy do it yourself, hazlo tú mismo, pero que justamente le dan longevidad al proyecto. El otro día buscaba algo de mozzarella. Ustedes, por la edad, no han sabido, o si cachan que fue mozzarella, ¿sí? Surgen a finales de los 70s, tocan en los 80s, ¿ya? Por suerte están en MySpace, ¿ya? Pero hay dos temas. ¿Dónde están los álbumes? Entonces, yo creo que el problema es más profundo y creo que sí hay una situación de decir, como bien lo dicen ustedes, ¿qué juego estoy jugando, por un lado? Yo tengo un artista que manejo que se llama Diego Val, que vive en Miami. Tenía cuatro trabajos, estaba trabajando de inspector de casas, haciendo sándwiches en un lugar. Tenía una voz increíble y lo tenía que sacar al mercado de alguna manera porque tenía 21 años, 22 años, con la pinta que tenía y todo, era estrella. Entonces, decidimos que empiece a tocar shows en Miami, que pare de tocar en todos esos lugares. Y empezamos a grabar canciones en el estudio. Yo le decía, regalásela a todo el mundo. ¿Por qué? Hay tanta competencia en el mundo de la música que si uno está tratando de generar dinero por el producto que uno tiene que promocionar para que a la gente les guste, el conjunto nunca va a llegar a ser famoso. Entonces, regalá todo lo que puedas, generá lo que puedas en esos shows chiquitos. Regalá la música y dentro de seis meses quizás la gente te va a conocer y van a querer ir a ver un show más grande que ahí te compran un disco entero o algo así. Entonces, íbamos lanzando singles gratis en Facebook, Bandcamp, lo que sea. Empezamos a hacer una gira universitaria. En la gira universitaria le pagaron una cantidad y entonces ahí sí, está yendo a una ciudad que no es la suya y la gente no sabe cuando lo va a volver a ver. Si le gusta, entonces le vende el disco a 10 dólares o a 15 con una foto y un autógrafo o le vende la camiseta con el CD. Y entonces, yo tengo un artista que se llama Preston Pugmire, un gringo ahí del medio de los Estados Unidos que no tenía disco y estaba vendiendo todas las semanas miles de dólares en material de camisetas y este y el otro. Y no tenía disco. Se metió en un website que se llama Kickstarter y ahí pudo conseguir 8 mil dólares y quiso hacer ocho canciones. Le dije, bueno, vamos a hacer las ocho canciones en ocho días y lo que quede es lo que quede. Y toma, esto lo hicimos hace unos años atrás. El tipo está tocando 120 shows al año, gana un promedio que se lleva de ganancia, vamos a decir, 750 dólares por show y está vendiendo por semana. Vamos a decir que está haciendo un promedio de tres shows por semana, se lleva otros mil dólares en material, camisetas, lo que sea. Y regala el disco muchas veces. En el internet, la gente puede encontrar el disco regalado en algún sitio, pero es que hay fans en todas partes del mundo. Entonces, al que le regalás el disco, quizás ese necesitaba conseguir el disco gratis, pero el otro que tiene el dinero y está dispuesto a comprarlo, lo compra. Entonces, hay distintos tipos de usuarios. Creo que es interesante lo que estamos hablando acá porque la música es un producto al final del día. Hace unos momentos en este mismo escenario estábamos hablando un poco sobre de qué manera se debe plantear el presentar un producto. Y me pareció interesante que después de que se terminó la charla, un chico decía, tengo una compañía que hace marketing y no sé cómo hacer para enganchar clientes. ¿Y qué es lo que nos mostraba? Un flyer. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Hay 10 mil flyers. O sea, tú caminando por la vida o en tu daily living vas a encontrar 10 mil flyers. Entonces, ¿qué es lo que te llama la atención? Que te regalen algo. A ver, desde la perspectiva de un periodista y desde la perspectiva de un blogger, ¿qué digo? Es aquello que me resulta que es como exclusivo y como que fue pensado a mí y como que es un obsequio. Las personas funcionamos por motivaciones y la música es una motivación. Pero vivimos en una época en la cual ya no es la música que escucho en la radio. O sea, yo no busco música que escucho cuando manejo. Investigo música, busco aquella música que llega a mí. Ya llega un momento en el cual, ¿sabes qué? Yo a veces me encuentro con alguien y me dice, te voy a regalar el nuevo disco de esta banda que me bajé. Y es como el mejor regalo porque me está dando nuevos conocimientos musicales y me está abriendo a un nuevo artista que voy a buscar y que voy a empezar a consumir. Hace poco me dieron un disco de una banda que ya conocía y me acuerdo que dije, perfecto, o sea, voy a empezar a regarlo. Y desde entonces le he pasado, mira, tengo este disco, te lo comparto. Y se ha vuelto una cadena. Y eso es lo que pasa con los servicios. Vámonos a lo básico. Voy a un restaurante nuevo que recién está empezando, me tratan bien y te lo voy a contar. Y eso va a ser una cadena. Y tal vez para el artista que está emergiendo no hay nada mejor que primero tratar de posicionarse para después tratar de buscar réditos. Porque como en cualquier negocio, si tú lo primero que haces es tratar de cobrar por un servicio que no conocen, la gente no lo va a hacer. El ser humano está acostumbrado a probar, testear, adoptarlo dentro de su vida y luego decir, perfecto, de esta manera ahora sí voy a consumir. Y qué es lo que decimos ahora también que me parece que es importante. Ya no vivimos en una economía local. Nosotros acá hablamos de artistas locales, pero son artistas globales. El momento que tú tienes un blog o que tú tienes un Facebook de tu banda, tú eres global. O sea, y tú tienes que asumir la actitud 2.0 con la seriedad y con el dinamismo que implica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No solo porque yo tengo una cuenta de Facebook o porque tengo un Twitter, soy una banda 2.0. Ser una banda 2.0 implica que tú estés consciente de que tienes que responder a los fans, de que tienes que manejar por lo menos dos idiomas, de que tienes que subir material todo el tiempo, aunque tú no tengas material de que tal vez no tuve un concierto todo el mes. Tal vez, efectivamente, trabajo vendiendo sándwiches. Pero la persona que me sigue, mi follower que me sigue en Chile o en otro país, no sabe eso. Entonces, él necesita material consumirme todo el tiempo. Porque la música y el artista local es un producto que se consume. Y tú mientras más información des, mientras más te viralices, mientras más accesible seas, vas a llegar a tener más público. Y el público va a ser el que te va a demandar. ¿Y qué es lo que sí ha pasado en casos de bandas nacionales? Que es interesante. Que de repente escuchamos y decimos, están tocando en China. Y ni siquiera te lo podías imaginar. O están haciendo un tour por Europa. Entonces, tenemos bandas nacionales que logran saltar el charco no a través de un avión o no a través de un barco, sino a través de una plataforma gratuita. Twitter y Facebook son plataformas gratuitas. Todos las tenemos. Entonces, existen igual que esas redes sociales, redes musicales, sociales que activan que más personas entradas se empiecen a conectar. Solo quería complementar algo en lo que dice Maripaz, que también ocurre. Muchas veces pensaríamos que porque estamos acá, nosotros somos los que tenemos que salir. Pero a través de la radio, hemos trabajado con varias bandas internacionales. Letting Up, Despite Great Falls de Los Ángeles, Clock Opera de UK. Y Clock Opera es un caso muy interesante porque empezó justo cuando empezó nuestra radio y ellos empezaron a sacar un montón de videos en YouTube, remixes para bandas similares. Estaban con una disquera boutique, Kitsune, My Son. Y eran detallitos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Y cuando nos contactamos y hicimos amigos, ellos estaban en la misma situación. Y que de Ecuador le habíamos dicho, oigan, su música es chévere, queremos pasarlos. Para ellos fue como, wow. O sea, fue un momento genial. Y lo interesante, ahora conversando con el manager, antes de venir acá, le digo, oye, ¿qué fue la estrategia? Me dicen, obvio, tienes que salir, tienes que promocionarte, tienes que visibilizarte. Y más aún, en la era 2.0, tienes que usar todos los recursos, video, fotografía, todas las cuestiones de redes sociales. Tienes que hacer el juego completo. ¿Para qué? Para que la disquera te note. Entonces, justamente ahí fue una cuestión muy interesante de que este fenómeno no es solo de países emergentes como el nuestro, sino en cada país del mundo van a encontrar una banda independiente que está esperando por esa oportunidad de salir. Algo que se puede hacer también es una canción, uno la puede dividir en las partes que tiene. La parte percusiva, la parte melódica, la parte de acordes y los vocales. Para que DJs puedan utilizar eso. Siempre están buscando material nuevo. Y si es una canción buena, la van a usar y se va a empezar a distribuir. No solamente a gente que le gusta el tipo de música que el conjunto este tiene, sino otro tipo de géneros también. Y creo que sería interesante saber qué opinan tal vez Nicola y Gabriel que están involucrados en el tema de la música electrónica. Porque, ¿qué sucede también ahora? Que vivimos una era del remix. O sea, ya los artistas crossover o los artistas de cualquier género están ya pensando cuál va a ser la canción que va a poder ser remixada y por quién va a poder ser remixada. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Que el remix supera al original. O sea, yo tengo remix de canciones que si me pides que escuche la canción original, de verdad te digo, plomazo, no la voy a oír. Pero el remix genera una dinámica mucho más internacional y sobre todo creo que es el aspecto colaborativo de la música. En el cual un tema se vuelve colaborativo y sale de esa privatización de solo un artista y empieza a ser compartido. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las imágenes en Google? Subo una foto de mi gato bailando y de repente mi foto está en blogs, de repente mi foto ya se convirtió en un meme, de repente mi gato ya no es blanco, ahora es rosado, de repente mi gato salió impreso en una camiseta. Lo mismo pasa con la música. De repente yo subo una canción, llega un DJ, hace un remix y pega más. Y funciona más. Y estoy compartiendo con un género musical que es totalmente por ahí lejano al mío y con una persona con la cual tal vez nunca se me hubiera ocurrido hacer algo. Creo que sería interesante que desde la perspectiva de los DJs nos cuenten cómo funciona esto y qué tal les parece. Exacto. Entonces lo que yo creo es que todos concordamos en que se necesita una estrategia, ¿no es cierto? Y ahora las estrategias son extremadamente complejas. O sea, que te tengas que promocionar en audio, video, en fotografía, en todo lo que quieras. Justo ahorita antes de terminar mi charla acerca justamente de la cultura del remix, presenté un remix que estaba haciendo. El remix que elegí hacer era La Llorona de Chabela Vargas. Y lo hice justamente pensando en esta estrategia. Para empezar me gusta, ¿no? Me gusta la canción La Llorona, cosa que me motiva a remixiarla. Y segundo, aprovechando el acontecimiento de su muerte, ¿me entiendes? De manera justamente estratégica de impulsar justamente el remix y mi nombre con eso y etcétera, ¿no? Muchas veces justamente como artista independiente te toca a ti mismo jugar varios roles. No solo el del músico, sino el del publicista y el del distribuidor y etcétera. Bueno, voy a decir algo corto, pero de experiencia personal. Hablando sobre colaboraciones. Siempre que yo he hecho algo en colaboración, le va mejor que si es que yo he hecho algo solo. Y eso creo que tiene, o sea, habla mucho sobre... Es decir, la cultura ahora quiere que la gente se una y mezcle sus ideas y haga cosas. Entonces, simplemente de mi experiencia funciona. Y es bueno. Hablando sobre remixes. Muchas veces el remix también es parte de la estrategia, porque puedes tener un tema, ya haces el tema que es lo creativo y el remix a veces, además puede ser no creativo, porque es simplemente una forma de poner tu música en diferentes sitios. Puedes tener una balada que nunca van a poner en un club. Entonces, haces un remix de un club. Haces un remix de bachata, haces un remix de merengue. Es simplemente para que tu música esté en todo lado, ¿no? Algo que yo hago es... Escucho que es lo que están escuchando en las discotecas ahora el tempo es 128, la mayoría de las canciones de los Estados Unidos. Entonces, si quiero hacer una balada, la trato de hacer a mitad de ese tiempo, para que después se pueda hacer el remix al doble tiempo y sea para la discoteca. Y eso lo hice con una canción que pegó en Venezuela, que se llama Pégate, de un grupo treo. Y la hice la canción balada primero en el estudio y después le metimos chica, 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 eso y después se volvieron todos locos. Así que funcionó. Entonces, creo que un poco como podemos decir, la verdad es que uno como artista tiene que tratar de que la música, exacto, mute de cierta manera y eso, las mutaciones son positivas. O sea, no hay que ver a las mutaciones o decir mi canción ha sido tergiversada. No, más bien, en esa descomposición puede haber una composición interesante que ayuda a que el mercado se active. Entonces, por ahí, Chabela Vargas, la verdad es por ahí no me resulta muy familiar a mí por la generación y probablemente a ti tampoco, pero tal vez a través del remix, Chabela Vargas, reviva. Y las personas le estén escuchando a Chabela Vargas ya no en un acetato, sino en un iPod. Una cosa interesante que me gustaría que nos comenten, se habla de la idea de liberar música, utilizar el internet como una herramienta de difusión. No sé si cada uno puede decir quizás algún tipo de experiencia personal que ha tenido a través del empleo de herramientas de internet para consigo mismo, para su música, para inspirarse o buscar cosas que nos puedan recomendar a todos aquí en el Campus Party. Yo siempre me meto en blogs de todas partes del mundo. Empiezo, pongo blog, Francia, blog, lo que sea, y me empiezan a aparecer cosas. A mí me gusta mucho la música Andy, media disco y eso, y he encontrado cosas loquísimas en Brasil, en el sur del África, en Francia hay muchísimas cosas. Escuché a un chico que hace remixes que se llama Marion, que tiene 16 años ahora, que lo escuché cuando tenía 14 y estaba tocando botones ahí, usando 28 canciones famosas y cortándolas y hace y así se hacía unos tracks increíbles. Hablando de utilizar cosas como SoundCloud, tengo un muchacho que manejo, que hace música dubstep. Empezó a meter las canciones ahí y se empezaron a meter todos, mil hits, dos mil hits, tres mil hits. Me llamaba y él tiene 22 años y me dice, this is crazy, oh my god. Se volvía loco y le digo, dale, vení al estudio y seguí grabando. Como que estaba inspirado. Lo dice que grabe, grabe, grabe. Un tipo de Interscope se mete, ya estamos hablando con Interscope Records y quizás vamos a trabajar algo. Además de eso, le enseñé los hits, cómo estaban creciendo por día. Yo le sacaba la hora arriba y la cantidad de hits y lo hice por cinco días consecutivos. Se lo mandé a la gente de Ultra Music, que hacen un festival grande de Miami de música electrónica que van miles de personas ahí empastillados, una locura. Y pudimos tocar este año y el año que viene va a tocar también, enfrente de un escenario de no sé cuántas personas, va a ser una locura. Y fue un muchacho que tiene un laptop roto, que no tenía oportunidad por ninguna parte y SoundCloud lo ayudó. Bueno, les voy a dar una diferente perspectiva. Como músico electrónico, ¿qué es lo que yo hago? En el internet hay muchísima información sobre contactos, solo tienen que meterse y buscar. Cuando yo tengo un nuevo tema y quiero buscar a alguien que me ayude a difundirlo, me voy a Beatport, que es página de música electrónica, es como el iTunes de la electrónica. Veo todas las canciones que están en top 100, todas las disqueras que están en top 100 y tengo mi base de datos. Me voy a todas las páginas, busco a dónde tengo que mandar los demos y hago así de largo con todas esas disqueras, con todas las que me gustan y mando a muchísimos sitios. Y algunas responden, algunas dicen, ¿sabes qué? Este track no es para mí, pero tal vez el siguiente, buen trabajo y es una buena. Entonces después ya tienes el contacto de una persona, ya no te responden el mail que es solo demos, arroba, xxmusic, sino te responde Tom o John. Entonces tú ya haces una relación con esa persona. La próxima vez tú dices, hey John, te mandé un demo antes, ahora tengo este otro. Y dicen, ah sí, este está chévere. Y así te ayuda. Entonces tienen que ir al internet 10 horas y tienen que buscar y anotarse todos los mails e ir contactando, pero asegúrense siempre de siempre contactarles con el mejor trabajo que tengan. Porque del otro lado, si es que mandan algo que no están ustedes contentos, nunca más les van a responder, porque ya bien, no, este me mandó una cosa que no servía, entonces no quiero. Pero en el internet está todo, es simplemente ser resourceful. Perfecto, creo que para cerrar un poco, no sé si tienen preguntas, tal vez alguien, a ver. Primero, buenas tardes con todos los expositores. Tengo una pregunta bastante puntual. Hablaban sobre los shows en vivo como la opción para que un artista empiece a surgir. ¿Qué pasa con un medio como el de nuestro país en el que un artista no puede surgir de actuaciones en vivo? Por ejemplo, las bandas que mencionó Bjorn Borg y Sudakaya tenían ocho conciertos al año. En todo un año hacían solamente ese número de shows. Y eso que eran bandas realmente grandes del Ecuador. ¿Qué se puede hacer en un medio tan cerrado, esa clase de música en el que haces un concierto, digamos, tú inviertes tu plata, digamos, metes 300, 500 dólares y van 20 personas, 30 personas. Entonces, ¿qué puede ser para que esto como que mejore para las bandas que estamos recién surgiendo? Hay que salir del país. Y si no, se tienen que juntar con 20 conjuntos que están desesperados para hacer la misma cosa. Hablen con un sponsor, una compañía que tenga dinero que se quiera promocionar al mercado de la gente que escucha ese tipo de música y que ellos paguen para un show todos los meses. Y se tiran un show tremendo. Metan una cerveza, metan ropa, metan otra compañía que... Restaurantes, lo que sea. Y se consiguen, no sé, 10.000 dólares, pagan a cada conjunto una cantidad y no sé. No sé si eso funciona en este país o no. Pero eso es lo que haríamos allá. Si no, tienen que salir del país y cuando le enseñan a la gente de acá que tienen fotos en frente de 40 colombianos, 50 venezolanos, se fueron a Brasil en el auto, se mamaron 40 horas en el auto para ir a Brasil y tocar un show en frente de 100 personas, van a volver a Ecuador y la gente va a decir, wow, estos tipos se están moviendo, vamos a verlos en el show. Yo también creo que hay que olvidarse un poco de eso, de que en el Ecuador no se puede hacer esto o el otro. O sea, tal vez Bjorn Borg y Sudakaya no pudieron, pero eso no quiere decir que tú no puedas. No te digo mucho, pero... Exacto, o sea, la pregunta sería, ¿qué opción tendríamos? Porque se puede decir que esas bandas no pudieron, pero nosotros podemos, pero necesitamos un poco algunas otras opciones. Esa es tu pregunta, tú qué haces, eres músico, entonces tú tienes un trabajo de creatividad, ¿no es cierto? Es tu deber, tu rol, pensar cómo puedes innovar, cómo puedes crear. Yo también surjo de acá, ¿me entiendes? Y yo he tenido chance por moverme y juntar las piezas y la estrategia de tocar en Nueva York y en Los Ángeles y en el desierto de Sonora, en México. ¿Me entiendes? Solo es una cuestión de simplemente posesionarse bien, de una buena estrategia. Si quieres un sponsor o un manager, tal vez de una manera más cuestión popular o, si no, independiente. Si no, yo hago las cosas muy independientemente. Aló. Más que una pregunta, yo solo quería aclarar que el tema de propiedad intelectual aquí también debería fortalecerse bastante, porque mientras más registres tu trabajo, más oportunidades tienes de también tener retribuciones económicas. Ese es un tema que no le han tocado mucho en el foro. Creo que lo que dices es súper interesante y, de hecho, por condiciones de tiempo, no estamos quedando sin tiempo, pero la buena noticia de esto es que este foro no se termina acá, porque nosotros podemos seguir conversando en un momento más, ya en una dinámica un poco más íntima, para poder converger un poco estas ideas tan diversas que tenemos. Porque justamente, como los problemas más específicos de cada banda, responden mucho también a la recursividad que cada uno tiene. O sea, depende mucho de la creatividad. Sí, yo entrego flyers, pero qué tal si en vez de entregar flyers y soy una agencia de publicidad, entrego un jabón y digo, te limpio la imagen. O sea, depende mucho de cómo cada banda va tratando de posicionarse y de desarrollar la creatividad de las personas. Para cerrar, creo que cada uno puede aportar algo y nos veríamos después de un momento para conversar. Yo creo, solo mi impresión, no es una cuestión de las bandas si son creativas o no, es si existe o no una industria, aunque sea independiente. Si no la hay, no tienes nada, tienes chispazos y les invito de aquí a 10 años a que encuentren dónde está la música de Bjornburg y Sudacaya. Simple como eso. Entonces, no hay industria, no hay esa protección de derechos de autor. ¿Dónde va a estar? Pues estará en algún file perdido por ahí, como lo demás. Así es que creo que el problema es más profundo. Bueno, yo como último comentario, más que nada por lo que tú preguntaste, por lo que tú hablaste. Creo que en el país, si es que uno realmente sabe con quién hablar, se enfoca en algunas cosas importantes. Esto de las redes sociales es muy importante. Sí se puede salir como músico, sí se puede salir como banda en el país y llegar por medios de redes sociales, por el internet, afuera del país. Así que como comentario te diría que primero sí se puede salir dentro de este país con la música. El ámbito musical aquí está creciendo enormemente. No solo la parte musical, también la parte de producción, la parte de ingeniería y cosas así. Y lo bueno de esto es que si uno también tiene las ganas y sabe buscar en los puntos exactos dónde poder encontrar ese nicho de mercado en el cual uno al principio puede ser que comience a regalar las cosas como publicidad y cosas así, llega un punto en el cual generas una necesidad. Y esa necesidad hace que tú también crezcas, que tu banda se crezca y que te comiencen a conocer y de ahí poco a poco te van a ir llamando. Pero básicamente sí hay un futuro en este país y eso es lo importante. Bueno, como último comentario algo que quisiera decirles es que como dice, hay un término en inglés que se llama que tienes que pay your dues. No sé cómo se dice en español pagar tu piso. Siento que mucha gente aquí se quiere saltar el pay your dues. Para poder ser exitoso tienes que primero barrer y trapear por uno o dos años, pagar piso. Necesitas y eso es vivir sin plata. Tienen que pay your dues. El negocio de la música yo creo que como todo el mundo del entretenimiento es percepción. Yo lo que hago con algunos artistas que los llevo de no ser nadie a estar firmados con un sello discográfico o con un inversionista que les pueda hacer lo mismo que un sello discográfico es básicamente crear un producto en poco tiempo, hacer que toquen varios shows, documentar todos los shows para que luzcan como que hicieron 200 shows en vez de 30 y llevar todo eso y dejar esas partes afuera de la conversación. No digas tocaron 40 shows. No, mirá todos los shows que hicieron. Tenemos más, pero no te voy a enseñar todo porque te vas a marear. Entonces la percepción que son inmensos. Otra cosa que les puedo decir es ver el conjunto como un negocio y el equipo. La banda muchas veces trata de hacer todo y al final no está haciendo la música que es lo que más le gusta hacer o lo que son buenos. Están tratando de meterse en el blog dos horas al día, hacer esto, lo otro. Entonces buscar al principio quizás gente que los quiera ayudar, que son amigos, pero darle el rol a cada uno para que tengan su crédito y su mérito y después un incentivo quizás con ventas de algo. Pero lo que se necesita para surgir como artista, y creo que estamos todos hablando de llegar al estrellato, es hay que tener un abogado, hay que tener un manager, hay que tener alguien que te va a hacer publicidad, tienen que tener a alguien que le pueda preparar el proyecto a una calidad correcta. Estos señores acá en Ecuador te pueden preparar lo que necesites. Y hay que meterle mano a todo, hay que sentarse todas las semanas con el equipo y pensar cuál es la estrategia de esta semana, la estrategia del mes, la estrategia de tres meses y de un año. Y entonces revisarla cada otra semana y ver cómo va la cosa. Sí, y complementando todo lo que han dicho, yo creo que igual siempre hay que mantener esa idea de hacer las cosas lo más original posible y lo más único. Gracias, campoceros. Nos vemos después, los artistas de acá le tienen...